El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó nuevos instrumentos tecnológicos para la difusión de la cultura de la capital del país. Se trata del Centro de Información del Patrimonio, que se encargará de preservar y difundir los acervos digitales de la ciudad. Por otro lado, cartelera CDMX mostrará la amplia oferta cultural con la que cuenta la Ciudad de México. Ambas herramientas tecnológicas fueron desarrolladas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Secretaría de Cultura Federal y las 16 delegaciones políticas, con el objetivo de impulsar la difusión cultural. El Centro de Información del Patrimonio puede ser consultado en la dirección www.patrimonio.cdmx.gov.mx y concentra 27.000 objetos digitales con información detallada, fotos y videos. Mientras que la cartelera CDMX Cultura en tu ciudad ofrece más de 1,000 actividades en el sitio www.cartelera.cdmx.gov.mx, donde puede consultarse costo, ubicación, público al que se encuentran dirigidos los eventos y geolocalización que permite visualizar las actividades más cercanas al punto de consulta del usuario. Notimex.